Dino Velasquez Morales, delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, en Oaxaca, indicó que le fue bien a Oaxaca y que con esto se potencializará el campo. Esto luego de que se diera a conocer el presupuesto de egresos que aprobó la Cámara de Diputados de la 63 legislatura para el ejercicio 2017 con un monto de 4.888.000 millones de pesos, de los cuales 90.414 millones de pesos, fueron asignados a Oaxaca. Dijo que ahora lo que se debe de hacer es focalizar estos recursos. Mencionó que como parte de la Zagarpa se beneficiará a jóvenes y mujeres. Informó que este año se reponen programas como el programa de apoyos a pequeños productores, componente incentivos productivos, subcomponente programa de incentivos para productores de maíz y frijol, PIMAF. En este tema no nos fue tan mal, en base a la complejidad que tiene este presupuesto, nos está prácticamente llegando a 89 mil millones de pesos. El sector se recupera, el sector para Oaxaca, del presupuesto que no había, por ejemplo, en concurrencia con los estados, hoy se le pone 116 millones de pesos para hacer la concurrencia con las entidades federativas y se potencia un poco más en la parte de pequeños productores. Entonces, no nos fue en este presupuesto tan mal a Oaxaca. Con varias partes que vienen a potenciar el desarrollo de los pequeños productores, por ejemplo, en Oaxaca, viene con un poco más de recursos. Además, un tema que tiene que ver con el maíz se repone también, el tema de PIMAF, la parte que tiene que ver con un programa para mujeres y jóvenes que se llama El Campo en Nuestras Manos, que también trae presupuesto y que ahí va a ser beneficiado a Oaxaca. Yo creo que a los oaxaqueños, ahora lo que buscamos es que con eficiencia y con eficacia poder desarrollar y focalizar esos recursos que van a venir para el sector agroalimentario, focalizado, perdón, hacia jóvenes y mujeres. Esto durante el tercer foro y feria de la tilapia 2016, de la cual es sede Oaxaca, durante la cual el delegado de la Zagarpa informó que este año la Zagarpa en Oaxaca ha ejercido 50 millones de pesos para el sector pesquero y 15 millones en apoyos a productores de tilapia. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.